te damos la bienvenida a tu programa palabras de vida eterna en estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías Estuvimos viendo estos capítulos que estaban siguiendo el tema tan pendientes de la palabra que esta sección algunos le denominan el apocalipsis de Isaías porque son palabras que hablan acerca de cosas que van a ver y que significa apocalipsis apocalipsis es como palabras que te revela el eterno sobre acontecimientos que van a ocurrir y lo que va a ocurrir es que viene juicio sobre las naciones que ya habíamos hablado anteriormente Etiopía, Egipto, Moat, Filistea, Canaán, etc. Y en los capítulos anteriores hablaban de alabanza de un pueblo que a pesar de la situación estaba alabando al todopueros, estaba sintiendo como esperanza había un remanente que estaba sintiendo como que había esperanza pero también había, como se puede decir, un destino ya fijado para otros pueblos que su única esperanza quedaba en la resurrección, la restauración en los últimos tiempos porque ya era eminente que venía sobre ello el juicio, inclusive la muerte tal vez no habría forma de escapar y a pesar de eso todavía el profeta Isaías quería darle una esperanza en medio de esa situación de que nuestro creador nos va a levantar de la tumba si con la esperanza que nos está dando un día tenemos que abandonar esta vida todo eso estábamos viendo que estaba transmitiendo por eso podemos decir que el mensaje del profeta Isaías se iba para el pueblo que estábamos en ese momento viviendo esa situación y para los que tendrían esperanza más allá todavía por eso los analistas, los apóstoles, profetas que vinieron posterior a Isaías pudieron entender este mensaje para sus tiempos también y hoy vamos a ver que este mensaje también está muy relacionado con los tiempos de los apóstoles, de los profetas que vinieron después del profeta Isaías y también de los tiempos modernos como los nuestros así que vamos a prestar mucha atención amén dice liberación y regreso de Israel y acá vamos a escuchar unas palabras un poco complicadas y difíciles pero que vamos a tratar de entenderlas de acuerdo al contexto de lo que estamos compartiendo en aquel día, versículo 1, capítulo 27 dice el Eterno castigará con su espada dura grato que solamente dos aparte de Isaías otros dos libros que habla de Leviatán Job y Salmos en el libro de Enotra o Enot Génesis, Job y puede ser que en el libro de Enot hay un libro llamado Enot que es apócrifo puede ser que hay en el libro de Enotra pero los libros que tenemos así como se puede decir canónicos solamente creo que está en Salmos Job y Génesis también está Leviatán no ah no bueno porque bueno saben por qué porque hay una parte donde sale se creó monstruos marinos el Leviatán era anteriormente en la mitología considerado como un monstruo del mar que solía salir y se traía a todo algunos decían que era una ballena otros decían que era un dragón o sea no se sabe muy bien qué era pero pero miren que hay muchas explicaciones del Leviatán pero lo que a nosotros nos interesa es por qué acá el profeta Isaías lo está mencionando ese es lo que nos interesa ¿no? entonces vamos a tratar de entender por qué el profeta Isaías en su eh a locución menciona a Leviatán ¿qué iba a hacer esa protección que iba a venir sobre su pueblo? habíamos hablado la pasada ¿dónde iba a estar la protección? en Jerusalén Jerusalén iba a ser la ciudad de refugio de esos tiempos aunque no era la ciudad más fuerte ni más grande pero era la ciudad donde el Eterno estaba echando su bendición miren el Eterno viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados la tierra no seguirá escondiendo los asesinos los sacará a la vista de todos hasta ahí habíamos visto en el capítulo 26 viene un juicio que va a desenmascarar a los que han estado viviendo en pecado no van a escapar ellos y después arranca cómo decir que el Todopoderoso va a librarle a ustedes de ese juicio que viene entonces el contexto que nos hace entender que el profeta Isaías le está llamando Leviatán a ese imperio que viene a arrasar la tierra sería el imperio Asirio me están captando aunque entonces Pastor Volker no está queriendo decir que Leviatán significaba el imperio Asirio no Leviatán era una mitología se puede decir una creencia de que había un ser monstruoso en el mar y que algunas veces cuando había tormenta y la tormenta te tragaba realmente era Leviatán algunos dijeron o sea cuentan y visto un dragón que trabó el barco pero en realidad era la ola que lo tragaba yo le estoy más o menos queriendo explicar cómo era se creía que había así como nosotros tenemos nuestra mitología y a la noche aparece el bombero el Caray Pujaré y dice pío 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 y le llevó y escucharon usted mucho el cuento sobre el Caray Pujaré o el Yasuyateré cierto y pego eina eso no es mentira yo gobi o el colo como se llama el otro el Luisón y hay otro el a o a o y cuando usted por ahí si se sienten haciendo una ronda de mate por la noche en la campaña con fuego y alguien les cuenta a un maco y oí la bombero o sea mala visión historia han escuchado ustedes y bueno algunas personas dicen aseguran que experimentaron y vieron y nosotros vamos a creernos a lo que dicen no les vamos a poder decir no porque ellos aseguran puede ser que sea fruto de su imaginación fruto del momento que estaban viviendo sea lo que sea pero ellos experimentaron algo raro en aquel entonces también a eso se le llamaba a este leviatán leviatán sino dragones creo que creo que acá en la mitología guaraní hay uno que es como forma de dragón o como el lago a o creo que es o el boituí el boituí ¿no? que dicen que está en el lago y que cuando un navegante se va por ahí le sale y le arrasa y le devora ¿escucharon ya esa leyenda? la gopo ah por ahí ¿no? pepe dejo pepe dejo pepe dejo pepe dejo pepe dejo oye huma bueno ya me han captado bueno pero tenemos una información aquí leviatán del hebreo lehuatán lehuatán enrollado significa enrollado es una bestia marina gigante narrada en la biblia su creación por el ojín se encuentra en génesis porque creen que cuando dice que creó monstruos marinos entonces ahí le estaba creando a un dragón para las culturas antiguas leviatán representa una fuerza del mal que arrasaba o castigaba a la humanidad fíjense también lo que representaba para las culturas antiguas en general para la cultura mesopotámica o babilónica o cananea en general esa palabra leviatán es como yo creo que también ellos tenían en cuenta los remolinos que se formaban y como huracanes y arrasaban con todo entonces ellos le llamaban un leviatán algo que viene y arrasa con todo o un huracán o cosas así me están captando lo que es ahora para los judíos de esa época podía estar representando a los imperios invasores o sea para los tiempos de Isaías entonces que era un leviatán era este imperio que estaba viniendo y estaba arrasando con todo en la cristiandad tradicional que creen que es leviatán el demonio el diablo la serpiente antigua que se llama diablo o satanás nosotros podemos pensar que es como dice el apóstol Pablo el príncipe de la potestad del aire una fuerza que arrastra pero no no les ve eso podemos deducir pero para que podamos entender que no se trata de algo específico sino tendría varias manifestaciones entonces probablemente Isaías está hablando de el imperio asirio que está viniendo con todo y que después va a ser con su espada juzgada y eso vamos a ver que va a ocurrir en el capítulo 39 el todo progreso le va a dar con todo al imperio asirio dice que va a venir a un ángel y va a sacar su espada y los va a arrasar esa escena siempre estoy pasando ahí en la presentación de Isaías siempre está saliendo el ángel ahí que arrasa entonces creo que entendimos esta parte ya bueno vamos al versículo 2 en aquel día wow otra vez que día el día en que vean como el todopoderoso les va a librar de ese leviatán de esa fuerza que va a venir a arrasar las naciones pero que van a encontrar su resistencia aquí en el pueblo escogido del padre cantar acerca de la viña del vino rojo aquí es cantar alabar estar contento ese día ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar y estar alegre y quienes son estos ustedes quienes serían estas personas que están siendo testigos de este mensaje que están experimentando estos acontecimientos y que están viendo lo que está ocurriendo en su alrededor que van a ser parte de un remanente ellos son los que van a poder cantar y disfrutar en aquel tiempo ahora miren porque dice acerca de la viña del vino rojo y ahora con este texto podemos entender por qué muchas veces se usaba en diferentes partes de la biblia el vino la vi la viña tratando de hacer entender que era un pueblo que iba a ser restaurado y alegre y en esta vamos a ver un poco esta nota en aquel día cantar acerca de la viña del vino rojo y en otra versión dice espumoso ¿qué significa vino espumoso? también dice de buena calidad o sea un vino bien hecho un vino ¿se acuerdan de la boda de Cana? que el maestro Sala estaba sirviendo el vino y después vienen las personas y le dicen que primero se sirven los vinos de buena calidad se sirve primero y después cuando todos ya están sin entendimiento se les sirve ahí dice el vino espumoso el vino de buena calidad pero tú hiciste al revés ¿de dónde había salido ese vino de buena calidad? vino espumoso de un milagro que había hecho Yeshua entonces ahora entendemos de qué estaba hablando o sea qué significaba ese acontecimiento significaba que Yeshua estaba trayendo la felicidad a esa a esa boda pero en realidad era algo que estaba trayendo la felicidad al mundo al sistema y eso es lo que el avión nos está explicando por eso es momento de estar feliz porque ya no vamos a estar tomando vino común vino eso llega vino vino greí ¿eh? Juyuya vareteo no sé si vareteo ustedes que toman buen vino saben nosotros que tomamos vino como y nomás esperate ustedes van a tomar esos vinos bien añejos bien buenos entonces eso significa que el pueblo va a cambiar su va a empezar a disfrutar su vida Salmos 88 dice así nos sacaste de Egipto como a una vid expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste plantaste a tu tierra limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra ahora porque hice como una vid para que era una vid para producir vino o sea vos o sea vos nos sacaste de Egipto para traer nuestra tierra como si estuviste sacando y plantando una vid y con que objetivo para producir vino y para que necesitamos el vino para alegrarnos el vino representa la alegría entonces eso está hablando de este salmo la viña representa a Israel el vino el resultado de haber trabajado y ver los frutos el resultado de haber seguido la voluntad del padre el pueblo de Israel que salió de Egipto díganme todos los que salieron de Egipto lograron estar en Israel que pasó con la gran mayoría no pudieron entrar dice en el libro de Hebreos que anduvieron vagando en sus corazones vagando su mente les llevó a otra parte y perecieron en el desierto pero los que se enfrentaron al sistema al mundo a las cosas a las adversidades lograron ser plantados en la tierra de Israel y lograron producir buen vino y pudieron hacer las fiestas del eterno eso está hablando aquí en el libro de Isaías amén bueno entonces por eso esta gente que logre superar esta situación va a poder ser parte de la tierra bendita yo el eterno lo guardo cada momento la regaré la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe yo voy a cuidar dice de ese de esa de esa viña de su pueblo yo lo voy a tener ahí no hay enojo en mí quien podrá contra mí en batalla espinos y cardos yo los hollaré los quemaré a una son palabras nuevamente poéticas de que está hablando que ninguno de los enemigos que ataque a mi pueblo podrá resistirse a mi guerra eso es una palabra de esperanza para ellos y que representa espinos y cardos en la biblia representa pueblos extranjeros veamos esta nota 4 y si hay a 27 4 nueva traducción viviente mi enojo habrá desaparecido si encuentro zarzas que son invasores y espinos en crecimiento los atacaré los quemaré si está hablando ahora este texto es muy importante porque Yeshua nuestro maestro nos quiso hacer entender algo cuando hablaba acerca de la vid y de de un labrador y miren como hablaba Juan 15 1 esto esto es interesante porque viendo estos textos del profeta Isaías podemos entender de que no hablaban los apóstoles de que no hablaba Yeshua porque tocaba muchas veces la vid el pámpano la viña todas estas palabras tenían una conexión con los profetas y ahora podemos entender porque Yeshua decía si creyeras a los profetas me creerían a mí si hubieran entendido lo que dijeron los profetas entenderían que es lo que está pasando ahora pero ustedes como no leen no aprenden solamente se dejan llevar por el sistema no pueden comprender nada que les dijo a los discípulos de Maús tardos le dijo insensatos para entender todos los que los profetas han dicho entonces él empezó a narrar 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 por eso es que muchas personas le van a venir las situaciones los acontecimientos y no van a poder entender qué está pasando qué está ocurriendo en la política internacional la política local las manifestaciones que están sucediendo y lastimosamente eso le va a afectar en nuestro caso a nuestros hijos y si vienen más a nuestros nietos y no podemos distinguir no podemos ayudarlos en nada eso va a ser triste triste es que personas que ya estamos un poco grandes de edad estoy hablando tengamos que quedar en nivel de entendimiento en bajo nivel comparando con los jóvenes y ocurre eso nosotros ya no entendemos las cosas así no pero lo terrible es que en medio de todo eso que están entendiendo los jóvenes se le está metiendo esta ideología y como nosotros nos quedamos en el viejazo en el sistema viejo no sabemos cómo explicar porque no entendíamos nada entonces se nos pasa de largo y muchas veces ya inclusive queda dentro de un sistema que ya no podemos entender y algunos ya se rinden y se entregan en la antigüedad esto no quiere decir que los mayores siempre tengan la razón y los jóvenes no pero en la antigüedad la voz de los mayores era la esperanza para los jóvenes cuando los mayores hablaban esa era su esperanza pero en la actualidad la voz de los mayores es lo peor que menos tiene que hacer mejor escuchar actualizaciones modernas nueva aplicación que cosa pero en la antigüedad era así y para eso nosotros tenemos que por lo menos prepararnos porque va a llegar los tiempos en donde el mundo va a estar totalmente cargado de información exageradamente y no vamos a poder más distinguir que lo que pasa y vamos a tener que ver a nuestros nietos haciendo cosas que para nuestra época o tiempo o nuestra creencia era imposible que puedan hacer pero lo van a hacer y lo van a estar viviendo y sepan que en mi entorno estoy experimentando algunas cosas no acá mismo pero en otra parte que me asustan cuando veo que como la influencia de una nación o de un sistema político afecta parece cuando nosotros vemos la política la como se dice los comentarios especialmente esto que estamos viendo sobre la ideología de género y estas cosas parece que está lejos de nosotros pero en realidad cuando como dicen algunos te toca cuando está allá en tu entorno te das cuenta que no era tanto así con razón algunos decían no esto no vamos a rechazar aunque nosotros no vamos a poder enfrentar ese sistema no vamos a poder nosotros cambiar la realidad del mundo pero si vamos a poder hacer un remanente que se defienda de eso no que ataque porque lo único que puede atacar a este sistema vencer la leviatán es el eterno nosotros no podemos pero si podemos ponernos bajo su refugio para que nos proteja bueno dice Juan 15 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Yeshua está hablando que él es el arbusto que produce el fruto de de la uva para producir vino él es el ser arbusto la vid y su padre es el que protege en Isaías que está diciendo que él protege su viña que es una viña es un conjunto de arbustos de vid de vides de vides que tienen el objetivo de producir fruto y esos frutos producen el vino espumoso buen vino que da alegría al pueblo y eso para que funcione para que pueda haber una buena cosecha de vides tiene que haber un buen labrador alguien que cuida eso alguien que protege y acá dice Yeshua dice que él es ese arbusto el arbusto significa donde están los frutos para nosotros sería nuestra congregación nuestra comunidad nuestra creencia en Yeshua es nuestra vid porque en él estamos nosotros pero nosotros tenemos que tener un labrador el labrador es un ser poderoso que nos protege nos protege de quien de Leviatán ahora que es Leviatán otra vez es ese sistema que viene para arrasar con la humanidad para acabar con todo entonces eso es lo que cada Yeshua estaba explicando y que Isaías ya explicó 700 años atrás y ahora Yeshua le está tratando de hacer entender a su discípulo y ellos no entendemos de que habla Yeshua queremos libertad a los romanos libertad no primero tenemos que ser ese remanente fiel y poderoso él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que que si dan fruto para que den aún más ustedes está hablando a su discípulo ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di que hace que los frutos que están dentro de la vid puedan ser buenos y de él pueda salir vino espumoso que hace que eso funciona así según Yeshua y cómo se hace eso según Yeshua a ver si leyeron que dice el mensaje que les di en Reina Valera como dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ahí se acuerdan la palabra que he hablado entonces acá les dice ustedes ya están podados ya están bien cortados bien preparados eso significa que han recibido el mensaje ahora cuál sería lo contrario de eso ustedes están todos mal todos llenos de hierbas alrededor todos hojas para acá hojas para ahí porque no han recibido el mensaje entonces cuando vemos problemas en nuestra vida desequilibrio en nuestra en nuestro andar no podemos captar esto no podemos captar aquello no podemos entender por qué soy arrastrado por ese sistema por qué yo por qué yo no tengo el poder para ir hacia la voluntad del Padre pero si el sistema si me arrastra cuando se trata de las cosas del mundo experimenten ustedes mismos no hay cosa que me detenga tengo dinero tengo pasaje tengo taxi tengo calor no tengo calor no tengo frío no me duele la cabeza nada cuando se trata de cosas del mundo cuando se trata de las cosas de Dios todo se pone en mi frente no tengo pasaje no tengo dinero tengo frío tengo calor me duele la cabeza tengo visitas en la casa todo tengo yo les aseguro yo te quiero tocar no cargándole recuerden que yo no soy cargador pero cuando estoy acá me aprovecho y cargo cuando me bajo así me hago buenito otra vez vamos a suponer que ustedes tienen un ejemplo no quiere decir también que tengan que posponer sus sus compromisos pero vamos a suponer que ustedes tengan un compromiso una boda de un pariente lejana tenga mandatio pero ya tienen el compromiso una boda y para la boda generalmente en la época en este tiempo la gente se prepara bien primero luego se quede con un vestido que no uso todavía yo si yo usé un vestido no voy a irme con otro que yo usé no voy a quedar mal voy a aparecer retrato segundo tengo que irme a peluquería tengo que ir o sea varias cosas hay para una boda regalo todas las cosas y esas cosas se preparan con antelación no ese día entonces ocurre que es un domingo tal X tengo a las 4 de la tarde la boda pero se le ocurre a un amigo llegar a la casa de visita que harían que harían que harían a ver que harían que creen que harían mira que pena que no voy a poder compartir porque yo sé que tengo un compromiso no voy a poder hoy pero el próximo domingo nos vení vamos a compartir yo voy a hacer un asado que para decir pero hoy justamente no puedo harían o no harían eso algunos dudan no yo jamás mi amigo en primer lugar mi amigacho que es de la infancia con él compartimos no al diablo con fiesta y eso yo no quería irme eso entonces no es para que usted otro ojo que esto que no es para que uno suspenda su actividad no si tienen un compromiso por favor no le plante nada al novia o al novio pero yo para que nosotros pensemos no más como es que el mundo sin darnos cuenta nos hace entender que es más importante y que no puede ser que una bien que pueda ser un acontecimiento muy importante y eso no digo que ustedes tienen que suspender siempre pero para que podamos pensar que a medida que pasa el tiempo como dice en la biblia se hace costumbre de que cualquier cosa sea suficiente para interrumpir lo que al padre le agrada cualquier cosa hasta algunos que están viendo el mensaje por celular cualquiera que venga a saludarlo a querer contarle un chisme ya apaga el celular y después de que se trataba y así en serio y se acabó después después de la charla la predica y hasta aquí vamos a compartir hermano shalom terminó ya así ocurre así ocurre entonces las personas no nos ven como personas que están preparándose para enfrentar a este sistema al contrario nos ven flojo y miren lo que vamos a encontrar después en estos textos y se van a asustar dice ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di que es lo contrario que si no han recibido el mensaje si no han estado recibiendo la palabra entonces van a estar llenos de estas cosas que les estoy hablando estarán cargados de estas características no van a poder producir un vino espumoso un vino que realmente le agrada al eterno van a producir un vino que se sirvió primero en la boda de cana de uvita ya eso dice pero miren lo que dice acá ustedes ya han sido podados permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí y que es en mí que es la vid la vid es el el grupo donde estamos recibiendo el mensaje donde hablamos de yeshúa por eso uno puede pensar la vid no es la congregación y los hermanos la vid es yeshúa y yo en mi casa todos los días oh yeshúa recíbeme señor recíbeme a ti te alabo mentira yo no necesito estar con nadie no la vid es un arbusto una planta que tiene muchos pámpanos la vid no es un solo pámpano y yo soy parte de esa vid y si no estoy en esa vid no puedo producir fruto me voy a secar y me van a sacar de ahí si no estoy recibiendo la vid tiene que dar como se llama ustedes que conocen de como se dice zoología o botánica no sé botánica de plantas cuando una fruta está conectada a la planta recibe saliva no sabia sabia tenviu de planta tenviu de planta comida de la planta pero si está ahí pero no está está pero no está ¿qué pasa? se seca dice y pronto sale así que si mucho estamos aquí pero no estamos aquí aparentamos que estamos a la larga ¿qué va a ocurrir? ese va a tener que salir así que por eso le estoy hablando de estas cosas la biblia está mencionando no vamos a poder producir un vino fea un vino dajea bueno estamos recién en el versículo 4 por eso no hay enojo en mí ¿quién podrá contra mí batalla en espinos y caro ya? versículo 5 ¿o forzará alguien mi fortaleza? haga conmigo paz si hagan con hagan paz conmigo o forzará alguien o sea la fortaleza del eterno alguien va a poder destruir no vos no vas a poder irte contra la voluntad del eterno aunque quieras aunque te metan ideas escuchen bien esto aunque te metan ideas de que como ahora está ocurriendo y les voy a decir ya para que si ocurre ustedes sepan que ya les dije como dice Yeshua cuando te metan ideas de que todo esto es mentira de que todo es falso es porque te quiere te quiere ir en contra la voluntad del Padre y aceptar lo que el sistema te propone pero aunque quiera eso ya se intentó desde la época del faraón ya se intentó eso de ir en contra la voluntad del Padre y a favor del sistema siempre se ha intentado eso toda la vida todo el tiempo todo el tiempo de la humanidad se ha intentado eso el comunismo intentó eso quitar la fe de las personas los griegos los romanos mismos también intentaron pero contra la voluntad del Padre no se ha podido difícil entonces o forzará alguien mi fortaleza mi voluntad va a alguien a quitar no mejor hagan shalom conmigo hagan shalom en otra versión dice en Reina en una traducción viviente dice reconcíliense conmigo no se hagan mis contrarios ahora uno diría yo no me hago contrario del Eterno cuando yo estoy siendo arrastrado por el sistema automáticamente me estoy convirtiendo en un contrario del Eterno porque estoy apoyando al Leviatán estoy uniéndome al Leviatán a la fuerza que viene a arrasar con la voluntad del Padre entonces me hago opositor sin darme cuenta eso dice la Biblia hagan shalom hagan shalom conmigo por eso nosotros decimos shalom cada viernes a la tarde decimos shabbat shalom llegó el momento de entender que estamos en el tiempo del todopoderoso el tiempo es lo que nosotros tenemos que considerar acá no estamos hablando de tengo que trabajar o no tengo que trabajar tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo me van a condenar no porque algunos se cuidan de no hacer nada yo no hago nada en shabbat pero el tiempo ni le importa el todopoderoso ni le importa el creador en su corazón no le importa son fanáticos muy fanáticos pero como dice Yeshua en este pueblo Isaías dijo también de labios me honra pero su corazón que significa corazón es sentimiento su amor su dedicación está lejos otro lado y tela y corazón pero labios me honra el eterno me bendiga el eterno me guía el eterno el eterno todo eso hay en todas partes en las redes sociales en su página en todo pero en la en el accionar en el actuar lejos eso dice la Biblia no van a poder contra mí mejor únanse conmigo y hagan paz hagan shalom bueno días vendrán versículo 6 cuando Jacob echará raíces florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto miren lo que está hablando el profeta Isaías dejen de hacerme la guerra dejen de ser mis enemigos y únanse conmigo y esta profecía se va a cumplir en su pueblo en su vida Israel ese pueblo que está a punto de ser arrasado de ser masacrado por los asirios llegará a producir mucho fruto y miren lo que decían los profetas de acuerdo a esta palabra esta palabra fue lo que le inspiró a mucho el profeta que estaba que era contemporáneo del profeta Isaías un poco más antes profeta Oseas estaba predicando al pueblo de Israel la tribu del norte y les habló estas palabras vamos a la nota 6 en la traducción viviente dice se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero esto que significa una esperanza para la humanidad sobre la restauración de Israel todavía hay esperanza para nosotros entonces a pesar de que estamos caminando un camino muy duro todavía hay esperanza para nosotros y miren lo que dice Hecho 1.6 lo que les preguntaron su discípulo a Yeshua lo que todo creyente creyente en Yeshua creyente en Israel en la palabra en la Torah debe preguntarse que se preguntaron así que mientras los apóstoles estaban con Yeshua le preguntaron con insistencia Adón ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? ¿desde cuándo venían los israelitas esperando eso? desde que el profeta Isaías empezó a hablar y ellos vieron que el Mesías era esa promesa que estaba en los profetas entonces llegó ya el tiempo en que Israel va a ser libre ¿de qué? de Leviatán ¿qué es Leviatán? en ese momento ¿quién era Leviatán? era el imperio romano era la corriente judaica era ese sistema que quería arrasar con la voluntad del Padre entonces llegó el tiempo ¿qué le dice Yeshua? él les contestó solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero atiendan bien ¿qué es lo que nos toca a nosotros? el momento de la restauración es la voluntad del Padre ¿pero qué nos toca a nosotros que somos tan preguntones que queremos saber ¿cuándo es lo que va a venir la restauración? para acá épico ¿qué es lo que el Padre nos da? y miren lo que dice acá pero recibirán ahí sale una palabra poder ¿qué es poder? ¿qué es poder? en el ámbito militar ¿qué es poder? Juan Carlos sabe ¿eh? ¿qué es poder? por ejemplo él tiene vos tenés quien está encima de vos ¿no? y él te dice a ver va a ir a vos ¿cuándo? venía aquí ¿cómo dice el milito? ordena su orden media vuelta buena cara de jovena entonces ¿por qué su comandante le puede mover a Juan Carlos lo de su lugar? porque tiene poder y ese poder se manifiesta en lo que acá nosotros decimos se llama autoridad lo que te da poder es que vos tengas autoridad la autoridad son jerarquías son posiciones son cosas que vos va logrando a medida que va pasando el tiempo no es de ahí así así nomás que lograr una una autoridad cuando uno que llega un autor un coronel o un general así de la nada nomás a no ser que estemos en guerra pero las guerras también por algo en una guerra vos rápido ascende porque está en juego tu vida está en acción por eso más rápido en tiempo de paz más lento porque ya puede ir la cosa pero en tiempo de guerra vos en una batalla podés ser teniente y después en una batalla podés ser coronel después ascende porque le diste un logro a tu país eso lo que Yeshua le está diciendo ustedes van a ir consiguiendo autoridad van a tener poder que significa van a tener autoridad van a poder decir mis verdades autoridad significa el que puede hablar en el nombre del eterno quien era el apóstol Pablo antes de esto tenía mucha autoridad entre los judíos pero ante el eterno no tenía ninguna autoridad cuando él se iba con la autoridad de los fariseos los voy a ir a masacrar a esos cristianos no sé si se van caballos caminando pero dice que le aparece según él una visión y le tumba y le habla y le deja ciego toda esa autoridad que él tenía desapareció y todo el poder que tenía desapareció hasta que él entiende la voluntad del padre entiende sobre yeshua y ahí que recibe él recibe poder y ese poder empieza después a convertirse en autoridad en autoridad por eso él puede llegar a la sinagoga hablar como quien tiene autoridad yeshua también hablaba así como que sabe lo que está diciendo tiene don tiene seguridad tiene un maestro cuando habla habla porque tiene seguridad lo que dice y eso le da autoridad por eso los alumnos se sienten y le escuchan si un maestro habla cualquier tontería cualquier cosa y un alumno se da cuenta le va a sacar la autoridad disculpe maestro porque usted está equivocado la guerra la triple alianza no fue en 1932 maestro le puede un alumno discutir a un maestro que diga eso en 1932 Mariscal López peleó contra Brasil contra Uruguay y contra Bélgica un alumno puede interrumpir y quitarle la autoridad a ese maestro puede o no puede puede porque no tiene un poder que en ese momento se llama poder de conocimiento si el conocimiento hermanos es poder el que vaya recibiendo cosas enseñanza te va a dar capacidad para hacer cosas vos podés ser doctor médico abogado ingeniero cuando recibí conocimiento y podés hacer muchas cosas y recibí salario por eso eso es lo que Yeshua le está diciendo ustedes van a tener poder el creyente que está siguiendo a Yeshua va a tener poder autoridad cuando el Ruach acode el Espíritu Santo que es entendimiento descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra hasta en San Lorenzo Paraguay hasta ahí o no acá no acá no aquí no o acá sí también amén hasta acá también entonces ese poder tiene que llegar también acá no puede ser que nosotros no seamos personas entendidas que veamos yo no entiendo nada yo no sé nada yo no comprendo nada yo a mí no yo no sé yo no sabo no nosotros también vamos a decir ese poder Efesios 1.4 dice incluso antes de haber hecho el mundo el ojín nos amó y nos eligió en el Mesías para que seamos kadosh e intachable santos ¿no? a sus ojos ya estamos ya predestinados eso estamos viendo ya en el libro de Isaías va a llegar el momento que Jacob va a dar mucho fruto por todas las naciones ya estaba hablando de nosotros ya nos estaba mirando ya las personas que íbamos creer en su palabra Santiago 1.1 dice yo Santiago esclavo mejor dicho servidor del ojín y de Adón Yeshua escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mi salud entonces Santiago también ya le estaba escribiendo a ese remanente que Isaías hablaba que iba a estar por todas partes acá dice dispersos por todo el mundo entonces estaba cumpliendo la profecía de Isaías el pueblo de Israel las doce tribus estaban por todas partes y Santiago le estaba enviando carta a ellos Juan primera de Juan 2.2 y él es la propiciación el que ocupa mi lugar significa por nuestros pecados y no solamente por los nuestros o sea no solamente por los judíos sino también por los de todo el mundo Yeshua es el que ocupó el lugar de todo su pueblo y también de todos los que iban a creer en sus promesas de todo el mundo miren lo que dice Zacarías 8.12 promesa de restauración de Israel en tiempo en que el pueblo estaba regresando a Jerusalén se reactiva esta promesa pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes las vides estarán cargadas de fruta la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones entre las demás naciones Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita pues ya no lo serán más ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición así que no tengan miedo sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo eso cuando estaban restaurando Israel aunque fuera maldición la promesa dice que ustedes van a traer bendición a las naciones continúen edificando el templo que significa continúen celebrando la fiesta guardando Shabbat reuniéndose no vayan a de cara porque en aquel tiempo si ustedes van al libro de Zacarías el mundo la gente que estaba a su alrededor le quería interrumpir a ellos querían que paren paren con estas cosas no queremos estas cosas en nuestro país versículo 7 acaso ha sido herido acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como quien lo mataron con medida lo castigaré en sus vástagos él los remueve con su recio viento en el día del aire solano entonces va a traer un castigo que va a ser adecuado a la situación en la cual está viviendo el pueblo en nueva traducción viviente dice no pero desterró a Israel para que rindiera cuentas quedó desterrado de su tierra como si hubiera sido arrasado por una tormenta del oriente versículo 9 de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol o sea el resultado de toda esta aflicción de todo este juicio que va a venir sobre las naciones es que Israel y estamos hablando de las tierras del norte ya no van a más empezar a venerar a los astros ni a acera ni a las imágenes que están adorando por eso va a venir juicio sobre ello la nota 9 dice así Isaías 29 7 el eterno lo hizo para purificar a Israel de su perversidad para quitarle todo su pecado como resultado todos los altares paganos serán reducidos a polvo no quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa será ni ningún santuario pagano dio sol o adoración a los astros lo que hacían ellos antes le adoraban a los astros hoy en día también hay muchos grupos que empiezan a rendirle culto a los astros al sol a la luna a las estrellas y piensan que su vida se basa en los movimientos de esos astros y a través de eso hacen toda su actividad eso se hacía ya desde la antigüedad no solamente en estos tiempos y eso iba a quitar este juicio iban a sacar esta manera de adoración 10 porque la ciudad fortificada será desolada la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto allí pastará el becerro allí tendrá su majada y acabará sus ramas probablemente está hablando de Samaria porque ya está acercándose el juicio contra las 10 tribu del norte para entrar en contexto histórico probablemente en este tiempo que se estaba escribiendo este mensaje ya casi todas las ciudades del norte de Israel estaban siendo ocupadas por los asirios solo estaba quedando Samaria Samaria tardó casi 3 o 4 años en ser conquistada no pudieron porque Samaria quedaba en una altura y los asirios no podían llegar hasta ahí cuando llegaban ellos le tiraban flechas le tiraban fuego le tiraban de todo entonces era un poco difícil conquistar la ciudad de Samaria por eso ellos se sentían intocables pero la profecía dice que va a quedar como como se dice establo para vaca así se puede establo para vaca cuando sus ramas se sequen serán quebradas mujeres vendrán a encenderlas porque aquel aquel no es pueblo huye miren lo que dice en la nota 12 sin embargo llegará el día cuando el eterno los reunirá como grano seleccionado a mano uno por uno los irá reuniendo desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto al occidente y eso es muy muy grande el territorio desde el río Éufrates es lo que dividía la frontera con Mesopotamia y la tierra tierra de Canaán y la frontera con Egipto es la tierra que se le prometió a Israel entonces no iba a ser esto algo rápido los primeros que fueron recuperados son esos que estaban ahí alrededor de Samaria pero pasaría el tiempo que se levantarían líderes reyes que tendrían el deseo de ir a buscar a los israelitas que están dispersos y ustedes saben que de acuerdo a la historia en el tiempo del rey Nabucodonosor cuando Judá fue llevado cautivo y Nabucodonosor conquistó el territorio de los asirios porque fue Babilonia el que destruyó al imperio asirio y Daniel y muchos de sus amigos fueron gobernadores de Babilonia que se levantó una como se dice una comitiva para ir al reino como podía Daniel y su grupo saber que aquí hay israelitas aquí están israelitas acá viven israelitas como podía aquellos que llevaron esta promesa aquellos que aunque yo le expliqué algunos van a ir lejos y con ellos lo único que va a ir es esa esperanza que un día vamos a ser recuperados tal vez ellos no pero sus descendientes sí sus hijos sus nietos sus bisnietos serían este caso entonces a ellos les llegó y ellos encontraron si nosotros somos los que estuvimos en la cautividad y nuestros padres siempre nos hablaron de que llegaría el tiempo en que volveríamos a ser un pueblo en que seríamos nuevamente restaurados tal vez este no es 100% el tiempo de restauración pero se está cumpliendo en sus vidas pero nosotros sabemos que esto se extendía más para que podamos saber que esto se cumplió ya en los tiempos de el rey Nabucodonosor y nuevamente se cumplió en los tiempos del rey Ciro cuando el rey Ciro derrumba a Babilonia se levanta otra una comitiva que va y busca algún judío creyente en la palabra que tenga esperanza de ser parte del pueblo de Israel más antes ya el rey Josías que es nieto o bisnieto del rey Ezequías va a buscar ustedes pueden buscar en el estudio que hicimos del libro de reyes busquen la vida del rey Josías y él sale a buscar pero él sale a buscar a los que están alrededor de la tierra de Israel y los invita y los dice que vengan vamos a participar vamos a hacer la fiesta de Pascua de Pesad y convoca a todos y hace una gran fiesta entonces nosotros vemos que estas profecías ya en esos tiempos se estaban cumpliendo y los apóstoles entendieron y si se cumplieron en esos tiempos en nuestros tiempos también por eso ellos envían cartas y le dicen a las doce tribus dispersas entre las naciones están captando Isaías 11 10 dice así en ese día el eterno extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo los que quedan en Asiria y en el norte de Egipto en el sur de Egipto Etiopía Elan Elan es hacia Mesopotamia Babilonia Humat y todas las tierras costeras distantes levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra incluyendo los que están en San Lorenzo Paraguay o no si incluyendo ellos ya ya en ese tiempo comenzó no hayan a pensar ah pero esto como pico ahora recién va a comenzar uno puede pensar pero y toda esa gente que en esa época quedó disperso no en ese tiempo ya empezó la restauración la recuperación ya en los tiempos del rey Josía en los tiempos del rey Ezequía en los tiempos de Babilonia en los tiempos de Edra en los tiempos de Enemía en los tiempos de Zacarías en los tiempos de los apóstoles en nuestros tiempos también no hayan a pensar que eso ha parado siempre se ha llevado este mensaje y las personas han recibido ese mensaje restauración y han tenido la oportunidad de ser parte de una comunidad espiritualmente restaurada digo espiritualmente porque nunca se restauró Israel como reino pero esa es la promesa Oseas 1.10 fíjense lo que Oseas predicaba cuando estaba en la tierra del norte sin embargo Oseas 1.10 llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar imposible de contar así que en el lugar donde se le dijo ustedes no son mi pueblo se le dirá ustedes son hijos del Elohim viviendo ellos por su pecado fueron rechazados del eterno en tiempos del profeta y fueron llevados cautivos por Asiria a todas estas regiones donde le dije se perdió su identidad como pueblo el profeta Oseas dice que va a llegar el tiempo donde nuevamente alguien va y les va a decir ustedes no son israelitas no nosotros fuimos desterrados no el padre los ha venido a buscar ustedes son su oveja perdida él los viene a rescatar y esa primera expedición lo hizo el rey Josías lo hizo Daniel en su tiempo lo hicieron Edra y Nehemiah en su tiempo e hicieron también muchos otros hombres de fe en busca de las ovejas perdidas de Israel y lo siguen haciendo en este tiempo y Oseas estaba diciendo que eso iba a ocurrir y con esa esperanza muchos fueron llevados cautivos ahora me entienden por eso cuando llegó el tiempo ellos fueron a buscar a esas personas tal vez ustedes también hayan sido parte de eso entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro que gran día será el día de Jezreel cuando Israel plantará de nuevo a su pueblo en su tierra oseas había dicho esto y el apóstol Pablo mencionó este texto cuando le estaba hablando a los romanos mucho tiempo después 700 años después ahora no piensen que en esos 700 años Israel no estuvo siendo restaurada no había nadie que los buscaba ya yo les dije que hubo siempre como ahora en los tiempos de Pablo en nuestros tiempos siempre hubo un grupo que fue en busca de ese pueblo perdido Romanos 9.22 dice de la misma manera aunque Elohim tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo los que están destinados para destrucción lo hace para que la riqueza de su gloria brille con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia los que preparó de antemano para gloria y nosotros estamos entre los que él eligió ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles muchas veces estos acontecimientos catastróficos estas masacres estas guerras tuvieron que ocurrir porque era la única manera que se pudiera el pueblo abrir despertar pero el todopoderoso siempre tenía su elegido su grupo su remanente los que estaban destinados para que él los pueda rescatar y entre ellos estaban esas personas estaban entre judíos y gentiles así está hablando el apóstol Pablo con respecto a los gentiles el ojín dice en la profecía de Oseas a los que no eran mi pueblo ahora los llamaré mi pueblo y llamaré a los que antes no amaban entonces Pablo está usando la profecía de Oseas para hablar a los romanos y también dice en el lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo allí serán llamados hijos del elogín viviente con respecto a Israel el profeta Isaías clamó aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar solo un remanente se salvará pues el eterno ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante eso dijo el profeta Isaías eso es lo que nos estamos estudiando aunque mucho israelita hay solamente hay un remanente que va a entender esta palabra y ese remanente va a ser la semilla que va a ser esparcido entre las naciones la cual producirá mucho fruto me están captando un poco complicado pero tenemos que captar entender este punto bueno nos queda un un versículo más y este versículo nos habla acerca de el tiempo que se está acercando acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria entonces nosotros hemos escuchado el shofar la trompeta a ver Panchi como suena el shofar me va a tocar ese sonido vamos a escuchar que se tocará el gran shofar que día de que día estamos hablando el día en que el todoporoso va a restaurar a su gente a su pueblo pero no crean que no se tocaba el shofar en los tiempos del rey Ezequías en los tiempos del rey Josías en los tiempos del profeta Daniel en todos esos tiempos ellos tocaban el shofar ahora entienden por qué ellos tenían que celebrar la fiesta de Ayonterúa porque estaban anunciando el momento en que el todoporoso iba a traer a su pueblo pero eso no quiere decir que tenía que pasar mucho tiempo para que su pueblo venga ya iban restaurándose como hasta hoy y miren lo que dice esta nota Isaías 27.13 en aquel día se tocará el gran la gran trompeta o shofar cuerno de carnero y muchos de los que se morían en el desierto en Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Eterno en su monte santo si estaba hablando acá hay más con esto vamos a ir terminando palabras de Yeshua enviará 24.31 dice enviará a sus ángeles ángeles mensajeros por eso miren un poco miren un poco lo que Yeshua dice que va a enviar a sus mensajeros que yo le estaba contando que hacían en los tiempos de Babilonia enviaba una comisión para que vaya en busca de Israel que está perdida entre las naciones Daniel hizo eso Edra y Nehemiah hicieron eso el rey Ciro hizo eso probablemente en los tiempos del rey Josía pero ya más solamente ahí el rey Josía en territorio de Israel siempre ha habido un pequeño remanente que ha ido en busca de la oveja perdida y Yeshua dijo que en los últimos tiempos también iba a haber dice enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta Shofar y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo Paraguay Bolivia España Argentina Corea México y hay más países pero eso es lo que me acoló en ese momento que estaba escribiendo de todos esos lugares y desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo y los reunirá eso está aquí en hablando Yeshua y que va a tocar el Shofar entonces es importante o no esta fiesta de Yonterúa el todo por eso nos está anunciando una fiesta que significa el tiempo en que nuestro creador va a enviar a su Mesías para restaurar y rescatar a sus ovejas que se había perdido pero ya lo está haciendo por eso cada año cuando tocamos el Shofar cada Shofar cuando tocamos el Shofar estamos anunciando este día estamos preparándonos para ese día los que estamos con ese corazón decidido pero también Leviatán también está arrasando para llevarse con su ola a todos los que están navegando flojamente así es Apocalipsis 11.15 dice entonces el séptimo ángel tocó su trompeta Shofar y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo ahora el mundo ya es del reino de nuestro creador Yahweh y de su Mesías y él reinará por siempre y para siempre Zacarías 14.16 profecía para el reino restaurado miren lo que dijo Zacarías que iba a ocurrir cuando el reino se ha restaurado 16 dice 14.16 al fin de cuentas los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al rey el eterno de los ejércitos celestiales y para celebrar el festival de las enramadas ustedes saben que que va a ocurrir cuando venga el imperio asirio y trate de conquistar Jerusalén ellos van a ser arrasados y todos los demás pueblos eso Edón Filistea que queden que sobrevivan van a tener que vendir a rendirle honores al rey Ezequías porque él es el Emanuel ¿qué era Emanuel? el ojín está con nosotros aunque nosotros no estábamos con ese ojín pero por medio del rey Ezequías van a ver que el creador el que guía al pueblo de Israel está aquí y van a venir a celebrar la fiesta de las enramadas eso se cumplió literalmente en tiempos del profeta Ezequías tiempos del rey de perdón el rey Ezequías el rey Josías y también se va a cumplir en tiempos del Mesías Yeshua cuando venga y restaura la tierra amén toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey el eterno de los ejércitos celestiales no recibirá esa palabra lluvia significa bendición lluvia nosotros siempre hablamos cuando viene lluvia viene bendición lo que no va a haber ese país es bendición y que es bendición prosperidad un país que se niega a seguir a su rey si o si fracasa que no quiere someterse a la autoridad amén esto es apocalipsis de Isaías que viene después de esto el capítulo 28 condenación de Efraín viene como se puede decir la ejecución de lo que hemos hablado el veredicto final o sea hasta acá todo esto ha sido palabras la gente todavía puede oír y cambiar su corazón todavía esto no aconteció todavía esto está el imperio asirio está ahí a la redonda todavía hay esperanza de arrepentirse todavía hay oportunidad de cambiar el corazón entonces a medida que ya se dio la profecía al apocalipsis de Isaías ahora viene qué va a ocurrir y quiénes son esa persona y por qué son así y acá va a hablar de la soberbia la próxima semana así que no se pierdan bueno hoy hasta aquí vamos a compartir esto fue palabras de vida eterna con el estudio del libro del profeta Isaías bendiciones y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.